Sepultados tus ojos en los míos como amapolas que se funden en el silencio Con pétalos que desafían la locura que manchan la sábana blanca de la historia Que se funden en uno solo con el mar prohibido de tu ausencia Que me arrastra y me lleva y me eleva y me sostiene y me suelta Y deja que respire y me ahoga y me ataca y me alimenta Esta nostalgia tan cruda, tan mía, tan fuera de todo lo que conozco Tan más allá de la nada, más acá del todo Más abajo del fuego del infierno y más arriba de las nubes del cielo Esta nostalgia que sin ti derrumba los muros que atraviesan la distancia Esa distancia tan perpetua, tan inmaculada en el manto amarillo de la nada Te extraño, mi nostalgia te extraña Tu ausencia se apodera del dolor que se anida en mi vientre, en mis tripas, en el centro de mi corazón Tu ausencia camina descalza por el borde de mi cama Como jugando, como riéndose, como burlándose de mi dolor No tiene compasión de mis lágrimas Tu mirada se clava en la mía A la distancia y sin que lo sepas Tus besos juegan con mis labios Desde lejos y sin que lo sepas Tus manos mariposean por mi espalda Buscando nuevos lugares que conquistar Buscando nuevas historias que contar Desde lejos y sin que lo sepas Yo no soy parte ya de nada Si es que tú no estás en esa nada Si es que tú no estás en ese todo Si es que tú, divina figura de caballero andante Nos llega y me toma en sus brazos Y me eleva hacia el cielo de lo incierto A esa maravillosa fragancia de no saber lo que viene, lo que pasa Tú, desde lejos y sin que lo sepas Disfrutas mirándome en la distancia Sentada en las rocas a la orilla del océano Dibujando mañanas Escribiendo sobre los ayeres Que se van, que se marchan, que ya no existen Pero que fueron Y que dejaron huella En el cuaderno eterno de mis poesías Aburridas, dolorosas, solitarias Deja, deja que te abrace, deja que te bese En la distancia y sin que lo sepas Aburridas, dolorosas, solitarias Aburridas, dolorosas, solitarias Aburridas, dolorosas, solitarias